Pedagogía del diálogo de Paulo Freire A través de la colonización La escuela ha sido tristeza Y su cavación para su cultura Existiendo represión hacia su lengua Imposición del castellano Se establece una única verdad que no retoma Sus aportes sobre las ideas del mundo Y los contenidos no tienen sentido Para ellos Por lo tanto la escuela negó la cultura y saberes De los pueblos originarios y de los otros Enseñar sin diálogo es educar para la opresión La escuela puede ser cómplice De la desigualdad, deshumanización y sufrimiento Cuando supone que los otros Son ignorantes y carecen De conocimiento Romper con las ideas de que unos saben y otros no saben Que educar es llenar de conocimientos La memorización Freire propone un diálogo en que aprendices Y educadores aprendan El conocimiento no es algo dado Sino que es una construcción que se realiza A través del proceso de lo común Para profundizar en el tema Checa el video Pedagogía del diálogo Que se encuentra en mi canal de YouTube Edgar Valladares Comparte este video ¡Gracias! ¡Gracias!